Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Esmeralda Mono Experto en el episodio de hoy. Vamos a ir a por los primeros soldados Aqua. No, aún no hay cambios, solo Asquas para Sanders y nivel 12. Ya veréis, el próximo episodio ya tendréis la sorpresa. Mmm, ni uno, no hay ni uno. Hola, ¿has visto a un Pokémon llamado Rubish por aquí? Me encanta ese Pokémon. Iba a atenderte una emboscada, pero tú tenías que teniciarte, sabes, siéndote el tonto en el bosque petalio, ¿no? Yo me he cansado de esperar, así que aquí estoy. Tú, investigador de Devon, suelta esos papeles. ¡Ah, tú entras Pokémon, ¿verdad? Pues entonces ayúdame. ¿Eh? ¿Qué te crees que estás haciendo? Tú vas a protegerle de que se crucen en el camino del equipo Aqua hasta salir liberado, aunque no levanten dos palmas del suelo. Ven a que te deja dar el palo. ¡Habla muy rápido! Ahora te voy a dar una torta de las grandes. Y no tortitas. Sin un palizón. Solo un Pokémon Kuchien a nivel 9. Vamos a darle un poquito de asco. Y yo creo que ya va a estar. Otro simple. En el próximo episodio nos vamos a enfrentar a Petra. Esto tiene que ser una broma, eres muy fuerte.